Ay, 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 ay Ay, a que le gusta que todos la nombren Con una guitarra y un bombo legüero Ay, a que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros Ay, a que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros Ay, a que me viera de chango mirando Al ingenio tibio corazón de hierro Ay, a que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Ay, a que las cañas la visten de verde Con una guitarra y un bombo legüero Ay, a que las cañas la visten de verde Ay, a que las cañas la visten de verde Ay, a que las cañas la visten de verde Ay, a que las cañas la visten de verde Ay, a que las cañas la visten de verde Si tuviera la noche Mar, a que las cañas la visten de verde Si tu hogor es y sol con ella del río grande Si tu hoguer es llγedad en verde Ay, a que las cañas la visten de verde Ay, a que las cañas la visten de verde Te voy a contar si quieres como en la vida mi pago La pucha que es un halago Cuéntame que una bailarina llamase su corazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Era incendiada madera golpe de una quemazón Entonces traerá tu nombre, que es el patrón De la hueca de tina que acercó los ofrezcanme De la hueca de tina que acercó los ofrezcanme Pobrecita, telecita, se baila en tu tradición Son siete las chacareras, regalitas con alcohol Son siete las chacareras, regalitas con alcohol El cielo tiene ventanas por donde el sol no despierta Dejamos la puerta abierta por la vista mañanera Levantate Leonardo y alegra tu corazón Ya vendrá a pedir perdón por el daño que te hizo Y si nunca te quiso que te ayude yo Un consejo yo te doy para poder olvidar Y es mejor siempre apartar aquello que perjudica Por nuevo se avecina sin desperdiciar Muchos dicen que el amor solo se vive una vez Y yo pienso que es el deber Siempre habrá oportunidad De encontrar mujer hermosa y saber la más Es el viejo Nishquimayo Te jura de mis abuelos Saber y espejo del suelo de este pago milenario Saber y espejo del suelo de este pago milenario Saber y espejo del suelo de este pago milenario Saber y espejo del suelo de este pago milenario Saber y espejo del suelo de este pago milenario Saber y espejo del suelo de este pago milenario Si el amor solo lo uno de este pago ilumbre El suelo enancia o en la banda milenario Y puede que el amor solo de esta pago milenario Marilón o成a las pago milсудori A ella que le gusta que todos la nombren Con una guitarra y un bombo legüero A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coplas ¡Gracias!